Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cartacabal Dicen que somos malditos Esto es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar, el que ha nacido en Ameca Orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila Paladeando su mezcal Pa' caballo San Miguel, mariachis de Caliclán Y pa' mujeres bonitas, el lindo huendidán Qué bonitos son los altos, bonito este Patitlán Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, hay por el Grullo y Autlán Una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapalá Pescándome la pasé hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán Pa' despiarme a Totonilco Y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué cuacaso? Mira nomás. Tordillo. De suñas ametaladas, mira. Casco duro y de color oscuro. Al rato le doy una montadita a ver si como relincha brinca. Sí. Nomás antes le das unas lavadas a las camisas que estas ya las traemos como chicharrón. ¿Por qué no te casas si te buscas una vieja? Yo también tengo que lavar la ropa y hacer todo. ¿Cuántos años tienes? No, no, no te hagas. Hablándote de casamiento, luego, luego te distraes, ¿no? Tienes siete años. Está en la mera flor de su edad. Porque de uno a siete, pa' mi amigo. De siete a catorce, pa' Miguel. Y de catorce a veintiuno, pa'l que lo quiera. Y entre las gracias que sabe hacer, ¿no sabrá lavar los calzoncillos? No. Pero puede que sepa asesina qué buena falta que nos hace con la hambre que traemos. ¡Hijo de la cachetada! ¡Ese ya espantó la caballada! ¡Córtale por la barranca, mientras yo los arregundo! ¡Córtale por la chapa! ¡Idiota! Perdone, creí que era hombre. Yo también creí que era hombre. Pero... ¿Qué? ¿Soy o me parezco? ¿Es igualita? ¿Es usted un imbécil? ¡Estúpida! ¡Animal! Lástima que te pareces a mi madre. ¡Falta una yegua! Tiene los ojos de mi madre. ¿La yegua? ¿Qué tiene la yegua? Ay, mano. Se conoce que el rebeldón ese te dio un mulazo de karate que te dejó para el arrastre. El rebeldón ese... ...tiene los ojos de mi difunta madrecita. ¡Ay, madrecita! ¡Eso es lo que te voy a romper! ¡Si no hay amola yegua que falta! Sí, sí, cómo no. No sé qué era yo sin ti, Tordo. ¡Ríete, ríete! Tú eres el que las goza y yo soy el de las friegas. Oye, Tordo, como que no quiere la cosa, hazte una salsita de esa que tú sabes hacer y échate unas gordas bien calientes. ¿Y no quieres también nieve de limón? Pues con este calor, ¿qué hace? Como fregado, no. Además, hoy quiero comer como si fuera el último día de mi vida. Ya vas. El que come su tortilla con su salsita picosa, pasa la noche cantando y la mañana llorando. ¡Aperrey! ¿Qué pasó con ese respetillo? Si no es a ti, no te alegres. Es aquel. A una legua de aquí, huele su cecidina, amigos. Se me está haciendo charco la boca. Véndame un pedacito para que no se me reviente la hiel. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo que véndame? A ver, Tordo, sírvele aquí al señor. Con confianza. Agarre con confianza. Si no me equivoco, ese es el famoso palomo de la ciudad de Mascota. Sí. Se lo ganó un hacendado, con todo y silla. Si alguna vez quiere venderlo, lléveselo a don Secundino Trujillo de Atotonilco. Y a lo mejor queda usted con él como caporal. Me perdonan que cojo otro cachito para que no me vaya a salir un grano en la lengua. Con confianza. Con mucha confianza. Se me hace que es inocente. Se va a comer al güey con todo y cuernos en el camino. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no critiques a tus semejantes? Y ahora sí vamos a entrarle antes que lleguen más visitas. Nos lavamos las manos. Mejor después de comer, ¿no? ¡Ciencios, señores! Don Arsenio Pérez juega su gallo de 1.200 y dice que no tiene compadre. Y además dice que le paga un trago a la cantadora. Por la playa camina la viquilla La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Sigue la ruta de un sueño sin mirar atrás La viquilla Tiene pena y dolor La viquilla No conoce el amor Por la playa camina la viquilla La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Por la playa camina la viquilla La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Sigue la ruta de un sueño sin mirar atrás La viquilla Tiene pena y dolor La viquilla No conoce el amor Por la playa camina la viquilla La gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él ¡Ay, madre! ¡Qué lindo cantas! ¡Parece que ando en el cielo! ¡Cállese la boca, amigo! Que aquí no estamos en un nido de guajolotes ¿Andas buscando la muerte, pedazo de malnacido? A veces la muerte llega sola y sin buscarla Y creo que te la encontraste ¿A qué te atienes, Rolando Palomares? A lo que le falta al buey que me está bramando ahora Saca tu fierro y vámonos pa' fuera Pa' no hacer atascadero Rolando Palomares No quiero asesinarte a Mansalva ¡Otro día te busco! Vale Y que siga la fiesta Que las ratas huyen del barco Ojalá y sepas nadar Porque así se ahoga el gato Tú sabes tu vida, amigo Pero a mi leal saber y entender No me parece conveniente que se te mire chicoleando Y arriesgando la vida por mujeres de partido Para todos tú ya tienes apalabrado matrimonio Con la hija de Secundino Trujillo Que aunque es un palurdo Sus millones lo hacen fino Sí, tienes razón, padre Nomás que heredé su sangre y... Y mi sangre sin fuego hierve Perdóneme No digas eso, amigo ¿Y cuándo piensas formalizarlo de tu boda con esa niña? Pues es muy huidiza la potranquita esa Pero como usted dice, padre Todas las mujeres tienen su cuarto de hora Y yo estoy muy al pendiente Para agarrar esa mostrenca en el suyo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué haces ahí, desgraciado? Buenas tardes Párate ahí Me doy, me doy El mandado no es culpado ¿Qué estabas haciendo en el cuarto de gallos de mi padre? Estaba echando unos gatitos Pa' que los desvelaran a la noche Pero el mandado no es culpado Más que me dieron dinero Inocente pasguato Trépate a la moto Ándele No, niña Alejandra Yo no sé aguantar los reparos de esta mula Trépate, si no te acuso con la policía No, pues sí, señorita Y agárrese bien Porque si no se parten los cuernos Perfectamente bien entendido, doctorcito Seguiremos dándole a las vacas La alimentación balanceada en las mismas proporciones Igual hacía yo cuando fabricaba jabón Porque como usted sabe Yo hice este fortunón que tengo Centavo sobre centavo Fabricando jabón Tal vez usted en su infancia Oyó hablar del famoso jabón Trujillo Yo hice un lema Que se hizo mundial Mire, decía así Jabón Trujillo, jabón Trujillo Le deja blanco lo mismo el cuello Que el lebrillo Jabón Trujillo, jabón Trujillo, jabón Trujillo ¡Docicundino! ¿Qué pasa, na nana? ¡Docicundino! Ya van cuatro veces Que hablan por teléfono Preguntando por la niña Alejandra El Rolando, ese Maldita sea Que siga hablando Total, el que quiera azul celeste Que le cueste Con permiso, doctor Ahí lo dejo acompañado ¿Dónde agarraste esto? Lo agarré echando gatos A tu cuarto de gallos, papá Ay, mentecato Hijo del jabón de Sosa Ahoritita mismo Llamo a la policía Para que te manden a las Islas Marías No, a las Islas Marías no El que han mandado no es culpado Si no hubiera sido Porque me pagaron Yo no hubiera hecho la travesura ¿Quién te pagó pedazo de detergente? El señor, don Zenén Palomares ¿El papá de Rolando? Zenén Palomares Infeliz farol de circo Presume de pavo real Con un popote en la cola Te voy a pagar, ¿eh? Pero le dices a Zenén Que ya cumpliste con su encarguito Tómbese dinero Guárdalo ¿Entendiste? Sí Sí, señor Él va a creer que tus gallos Están desvelados por los gatos Se ensarta con las apuestas Y tú lo clavas con los centavos No eres tan animal, ¿eh? Y ahora lárgate Alejandra, que saquen esos gatos Ponga paja Que me voy a romper, oh, hijo Ponga paja Ponga paja Ponga paja Agárrense que lleva mala Ay, ¿cómo se para esto? Ay, ¿qué está haciendo esta pompa de jabón? ¿Está loca? ¿Quién se maneja como bicicleta? ¿Papá se va a matar? Se va a matar Eres muy lucha, no tengas cuidado Ay, 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 ay Ay, ay, ay 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 Ah Sigue de allá para acá Marte ¿Es de oro? ¿Cuánto? Cien. Cien. Que sean buenos. ¿A cuáles vas? Al caballo por ligero. A las otras por reedora. Sota, ya has perdido. Se acabó el dinero y se acabó el problema. Caballadas perdidas. Mejor la murada, ¿no? Sí o sí. Toda tu caballada contra la mía, menos una. A una sola carta. Juega. Parte. Pero querido, tres de espadas. Es la reja de mi cárcel. Que me salga cinco de olos. Si he de dejarte sin nada. Corre. Corre. Cinco de olos. Ya me quedé a pata. Es mía tu caballada, menos uno. Yo pago la pensión de todos y voy a invitar las copas. Cantinero. Sírvele copas a todos que yo pago. Y saber de mí, ay Dios, qué dolor, la que tú perdí, ay Dios, qué dolor, quisiera morir, que sería mejor. Hombre. Buenos días. Buenas días, mi. Voy a ir al pueblo a comprar unos juguetitos. Te me vas con precaución. No te vayas a llevar alguno de corbata, mija. No, voy a ir con la nana. Ay, alma negra, entonces seguro va a haber choque. No, 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 que Dios las ayude. Ande, mija, ande, vaya. Rolando, qué broma. es esta. Cada vez pierdes más el sentido del respeto que le debe un hombre a una mujer. Bájate. Ándale. Bájate. Creo que estorbo, ¿no? ¡No! Alejandra, no me has querido atender. Ni en persona ni por teléfono me has querido oír. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, ¿no crees? Quiero que sepas que no estoy dispuesto a seguir perdiendo mi tiempo. ¿Yo qué tengo que ver con tu tiempo? Te estoy ofreciendo mi nombre. Muchas gracias, pero no lo acepto. Ni siquiera una esperanza. Sería burlarme de ti. ¿Más de lo que te has burlado? Eso es lo que crees tú, pero para mí tú no significas nada. No nací para quererte a ti. Pero yo sí. A costa de todo y contra todo. Alejandra, yo no soy de los hombres que saben perder. Tus amenazas no me impresionan. Pues quién sabe. Cuídate. Ándale, pues. Teñía fama de pelao. Siempre andaba bien armado. Ese Maclovio Natera. Era revolucionario. Quería mucho a su caballo. Y le gustaba dar guerra. Su caballo era muy fino. Se llamaba golondrino. A ver, cantinero. Traga una botella. Pajarero. Conocia bien el peligro. Se paraba en dos patitas. Se venteaba al enemigo. Al caballo como al hombre. El amor lo traía herido. Trincó el pesebre esa noche. Dejando a su amo dormido. Cuando volvió el nuevo día. Halló Maclovio tirado. Los rivales que tenía. Ya lo habían medio matado. Y como decía Maclovio. Arriba la revolución, hijos de Pancho Villa. Ándele, patrocito. Una copita de nada. Cuando Maclovio moría. Debajo de su caballo. Se quejaba y se reía. Su caballo. Su caballo relinchaba. Con las patas lo meleaba. Quería volverlo a la vida. Cuando el caballo. Cuando el caballo venteó. Que estaba muerto de veras. Sin detenerse corrió. Internándose en la sierra. Los del pueblo lo buscaron. Sin encontrarlo ya nunca. El caballo golondrino. Siguió a Maclovio a su tumba. Los traje para que los juegue. Si nos quedemos de una vez a pedir limosna. Todavía me quedas tú. Para jugarte contra cualquier burro abandonado. ¿Me sabes algo o me lo dices al tanteo? Mira. Dile al Mascalaguas que te preste 100 pesos por ellos. Para no andar a raíz. No pida limosna, jovenño. Aquí está su padre que lo hace fuerte. ¿Cuánto quieres por los pollos? Dice pollo. Dice pollo. Está fácil, Vale. Dame la mitad de la hija de tu abuelita. Te voy a dar. ¿Se le ofrece algo, señorita? Sí. ¿A cómo están los juguetes? A tres pesos dos cenas. Uy, qué caro. ¿A cómo les quiere pagar? Dos cincuenta. A tres pesos. Dos cincuenta. Tres pesos es muy barato. Dale todos los juguetes a la señorita. Yo te los pago. Consígueme seis docenas para la tarde, pero a cuatro pesos. Ay, cómo no, señorita. Gracias. Me conviene oírme. ¡Suéltame! ¡Quieto, Rolando! ¡Quieto! No me conviertas en el asmerreír de borrachos y de forasteros. ¿Y a usted quién le dijo que me defendiera? Yo me sé defender sola. No se mete en lo que no le importa. ¡Lárguese! ¡Después de mí! ¡Pasa! ¡Buenos días! ¡Buenos días, nana! ¡Qué calor hace, ¿no? No será que a ti y a mí lo que nos sobra es juventud. Y lo que nos hace falta es un hombre a quien amar. Ay, nana, venía a preparar el baño, ¿sí? Sí, ¿vale? ¡Mira, nana, ven! ¡Ven! ¿Qué vendrá a buscar aquí ese tipo? Para concretar, yo necesito los servicios de un hombre que tenga bien pajados los pantalones. Un hombre de respeto, en quien se pueda confiar. Para los tiempos que corren, alguien que tenga restos de pistolero, administrador, caporal, pastor de gallos. Para poderse dedicar a los negocios y tener alguien en quien descansar. Bueno, una persona de muchos redaños, cuésteme lo que me cueste. Ay, no te hagas la inocente. No vas a creer que viene por obleas con dulce de membrillo. Claro que no, pero... Sí, pues ayer se vio a las claras que está enamoradísimo de ti. Está enamoradísimo de mí este pobre diablo. Mijita, los pobres también tienen su corazoncito. Bueno, pero, ¿a qué viene? Con cualquier petectito para echarte otro ojito. Nomás me baño y le digo a mi papá para que lo corra. Ya verás en cuanto Rolando se entere, el San Quintín que se va a armar. ¿Por qué, Rolando? Ay, ya me tiene hasta el copete, ni me lo mientes, por favor. Bueno, mira. A mí en ratos me da lástima y luego me da risa. Porque todo lo quiere arreglar, a balazos, a puñaladas, a moquetes. No, no, ojalá que me deje en paz. ¿Tú crees? No será tan tonto. Tú eres un manguito con millones. Hija, única heredera. No se va a dejar ganar por el rancherote ese que te anda rondando. Oye, el barbaján ese no creerá que puede venir aquí en plan de romance, ¿verdad? Bueno, mira, tampoco nos está tan tirado a la calle. Ay, mira, tiene una forma de mirarme que me da miedo. Parece como que si me quisiera embrujar. Ojalá que se encontraran de una vez y se mataran. Así me dejarían en paz. Bueno, pues mira, para esas gracias. Porque ayer que estaban dispuestos a matarse, ¿por qué no los dejaste? ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué? Ay, mira, tráeme mi ropa. Ándale. Y lo malo es que a mí no me siembra ni en polvo de oro. Si fuera para andar corriendo por las tierras de Jalisco, no me lo dirían dos veces. Piénselo, Pancho. Se encierra unos cuatro o cinco añitos y después, bien forrado de plata, vuelve a su vida errante. No, pues sí. Todo esto está muy bonito. Pero no, no le atoro. Pues ni modo, pues. En fin, ahora vamos con el caballo. ¿Qué sabe hacer? Dirá que no sabe hacer. Lo único que le falta es hablar inglés. ¿Yo para qué quiero un caballo que hable inglés? Y es suave a la mano. Como novia acabada de cazar. Tiene brío escondido. Como suegra rencorosa. ¿Y qué tal es para el trabajo? Al terminar la jornada, parece que va a empezar. Ah, ¿y para las carreras? Pues todavía en las trescientas varas no hay ninguno que se le haya adelantado. ¿Y cuánto se deja pedir por él? Pues... Pues es una ganga. Sesenta mil pesos. Ay, hijo. Mírelo. Quietecito, como un palo. Ni las moscas se espantan. Me parece un poco caro. Sesenta mil pesos son muchos pesos y yo sólo sé... lo que me costó ganar ese dinero fabricando jabón. Mire, don. No quiero que mi cuacazo quede por dinero, llorón. Deme lo que se le haga bueno pa' que me rinda. Porque si no, ni me lucen los centavos. ¿Acepta lo que sea? Lo que sea su voluntad. Lo que sea su voluntad. Aquí tiene Pancho Zamorano. Está a su favor y firmado con la cantidad en blanco para que usted la ponga. Porque mi dinero no sabe de llanto, sino de sudor y de trabajo. ¡Hija! ¡Hijita! Te voy a presentar a Pancho Zamorano. Mi hija, amigo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no los saludas? Es que ya se conocen. Sí, papá. Y en circunstancias por demás desagradables. Yo venía a pedirte que lo echaras. Pero si es tu amigo, con permiso. Espera. Ahora mismo me dices qué circunstancias desagradables son esas. Mira, papá, no es para que hagas drama. Las cosas se arreglan con que el señor se retire. Pancho Zamorano, retírese usted. Si sé que a mi hija se le ha ofendido, lo buscaré para ajustar cuentas. No necesitan buscarme. Estoy en el mesón de la mula maicera. ¡Vámonos, tordo! Ese caballo es mío. Perdone. Vaya, vaya, hombre. Para piedra no se estudian. Nada más la ves y te quedas quieto como caballo de ajedrez. ¿Te fijaste qué chula estaba? ¿Qué, endotecundino? ¿Qué pasó? ¿Y ahora cómo nos vamos? ¿Cómo, don Fernando? ¿Cómo? Ratitos a pie y ratitos caminando. Están muy lejos. Ándale, hombre. Te repito que me digas en qué forma te faltó ese hombre. Al contrario, él nos defendió de Rolando. ¿Y a eso le llamas circunstancias desagradables? ¿Y te parece poco? Me parece estupendo. Hasta que por fin hubo alguien que le bajara los humos a Rolando. Ahora me alegro de haberle comprado el caballo. ¿Cuánto pagaste por él, papá? Le di un cheque a su favor con la cantidad en blanco. ¡Muy bien hecho! ¿Cómo que muy bien hecho? ¿Pero que tú estás idiota o qué? ¡Qué barbaridad, papá! Bueno, muy mal hecho. ¿Pero cómo se te ocurre dar un cheque en blanco a un desconocido, papá? ¡Pero qué barbaridad! Desconocido y nos lo encontramos hasta en la sopa, niña. A ver, a ver, a ver. Cuéntame, cuéntame cómo es tu hueso de Rolando. No, no, quiero engañarte. Nuestros negocios van mal. La financiera se nos va a echar encima de un momento a otro. Con las peleas de gallos espero sacar para pagar. Pero de ti depende todo. ¿Cómo van las cosas con Alejandra? Muy bien. Nada menos ayer me dijo cosas que... que me hacen pensar que no le disgusta que yo la quiera. Ya lo sabía. No le sueltes la hebra. Pero recuerda que nuestro nombre vale más que todas las fortunas del mundo. Hay que salvarlo. Ponle 500 mil. No, no, no. Ponle un millón. Al cabo, para el remordimiento lo mismo da un millón que dos millones. Y te vende el restaurante. No tiene problema obrero. No tiene problema de ninguna clase. Y funciona como monte de piedad. Perdón, pero no es eso lo que le gusta a Pancho. Hay los caballos, el monte, los gallos. ¿No es verdad? Sí, sí. Mi hijo bonito tiene la patente de un gallo de transistores. Métale dinero. Y así desarrollamos gallos en serie y nos hinchamos. Por favor, una compañía de película. ¡Claro! Serías la estrella principal. Al cabo, cantas. Y aunque pueda ser simpático. Y diga lo de la cantina. ¿En qué piensas? ¿En el queque? No. Pienso en ella. ¡Ay, Pancho! Ya ni la muelas. Tenemos la felicidad de nuestros hermanos. Y tú te pones a pensar en esa desagradecida. ¿Qué no te bastó que te corriera como un cal callejero? ¿Y por qué habría de quererme? Ella es toda. Y yo no soy nadie. Pues ve a alguien. Cuánto tienes, cuánto vales. Haz el cheque y conviértete en un señor. Préstenme una truma. Ya tronó el cheque, papá. Ahí está el gerente del banco de Jalisco esperándote. Móntate. Es cosa grave, papá. Calma, calma, que todo tiene remedio en este mundo. Patrón, no se monten eso porque cuando se baje le va a dar temblorina en el ombligo. No. Señor Espinoza. Don Secundino, qué gusto de verle. Tenga la oportunidad de acompañarme al despacho. Encantado como no. Por favor. Bienvenido a esta en su casa. A ver, dale un tequilazo o un café. No, no, no. Gracias, gracias. No te molestes. ¿Qué, pues? Bueno, pues, algunas novedades. Don Secundino, dígame, ¿usted se siente bien? Pues... Pues sí. Sí. ¿Seguro se siente bien? Pues... Sí. Sí, es que me veo mal. No, pero creo conveniente que tome unas vacaciones. Ay, caray. Ahora Cuyutlán está precioso. Ay, ay, ay. No, pues, no puedo. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, y... ¿y a qué se den su visita? ¿Usted giró un cheque a favor de Pancho Zamorano? Sí, sí, sí. Pues ese cheque ya fue presentado. Ah. Ya le dieron un zarpazo, ¿verdad? ¿Y de cuánto fue el cheque? Permítame. Tenga calma. Eh, mire, se presentó al banco un ranchero muy simpático. Simpático. Llevando el cheque. Y me pidió que cuando usted fuera al banco yo le diera esta carta. Y aquí tengo el cheque. Con permiso. Páguese por este cheque al señor Pancho Zamorano la cantidad de... Dilo. Dilo, mire. Total. Cero, cero pesos. Cero, cero centavos. ¡Eh, qué tío más simpático, eh! ¡Simpatiquísimo! Sí, sí, ese sí es un hombre simpático y lo demás son cuentos chinos. ¡Ja, ja, ja! Sí era simpático, sí. A ver, a ver, a ver, a ver qué dice esa carta. Pero qué es simpático. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mire, 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 mire! Ni tanto, ni tanto. Señor don Secundino, nunca es un pobre tan pobre que no pueda darle algo a un rico. Le regalo el caballo y que Dios le cuide a su preciosa hija. Vale, Pancho Zamorano. ¡Ja, ja! Señor Espinosa, me ha traído usted la alegría más grande de mi vida. No. Nunca había sido tan feliz ni siquiera el día que logré que el jabón Trujillo de visión glicerina fuera transparente como el cristal. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Pero de cualquier manera, insisto, vaya usted a Cuyotlán. ¡Está precioso! ¡Ja, ja, ja! Y por las dudas, no tireme ningún cheque. ¿Eh? Podríamos vernos en Cuyotlán. No lo pide. Yo no voy a Cuyotlán. ¿Y tú de qué te pides, doña? Mira, vas inmediatamente y le pides perdón a ese caballero y le ruegas que acepte ser el caporal de la ciudad. ¿Yo? ¿Yo pedirle perdón a ese miserable? ¡Ja, ja, ja! ¡Miserable, no! ¡Miserable, no! ¡Miserable! Otros que no han tenido todo sin dar nada. Pero si es un muerto de hambre. Mira, es un muerto de hambre y pobre porque es derecho honrado y trabajador. Sí, le gusta la baraja y le gusta, mira, la copica. Mira, amiguita, yo no necesito un santo. Yo lo quiero frente a mis negocios con el sueldo que él indica. ¡Ah, qué bien! Entonces es cierto eso de suerte de Dios, hijo, que el saber poco te importa, ¿no? Cuando tú te hayas casado con algún bueno para nada y yo me haya ido a enjabonarle las barbas a San Pedro, ya verás si lo corazonó. Está bien, papá. Como tú digas. Por lo pronto le vas a pedir perdón antes de que se falle. ¡Como Barril de Sosa, que te acompañe la nana! ¿Pero de qué le pido perdón? ¡Ah! ¡Tú sabrás en qué lo has ofendido! ¡Siempre ofendes a la gente, niña! ¡Alejandra, no hagas esto! ¡Alejandra, pórtate bien! ¿De qué me sirvió mandarte a los colegios de paga? ¡Mira, cómame! ¡Va, va! ¡Va! 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 y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel y leí cuatro o cinco renglones. Pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. ¡Qué palabras tan crueles leí! ¡Qué manera de echarme al olvido! Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo del vicio. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. me parece que alguien nos va a lavar la ropa. Me parece que alguien nos va a lavar la ropa. Joven. ¿Es a mí, muñeca? Jovencito, perdone, ¿está allí el señor? El señor está en los cielos. El que está allá adentro es Pancho Zamorano con sus gallos. Bueno, ¿y qué? ¿No puedo pasar a hablarle? ¿Para qué soy bueno? ¿Caballero? De parte de la señorita Alejandra, que si quiere hacer el favor de ir a hablar con ella, lo está esperando en el muro de las madreselvas. Oiga, señorita, yo creo que se equivocó. Yo soy charchinero, no caballero. Además, la señorita Alejandra, no más me ve y hasta la sangre le hierve. Bueno, eso sí yo no lo sé. Lo único que sé es que ella quiere verlo. Mire, ¿por qué no mejor va? Y rectifique si la mandó conmigo, porque si no, le va a salir cola. ¡Ah, no! A mí no me sale cola. ¡Véala! Ahí está. Y no me la vaya a dejar plantada, ¿eh? Órale, hacen buena yunta. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo la ves? ¿A ella? No, hombre. Lo que me mandó es ir. Ah, pues a lo mejor te mandó llamar para darte las gracias por el caballo y por el cheque. ¿La señorita Alejandra? No, hombre. Ella no se rebajaría a hablarme. Me desprecia. Y la mera verdad, yo también ya le estoy perdiendo el aprecio. Haces bien. Se da mucho taco. Se cree la verruga de Napoleón. Óyeme, tampoco le vas a decir verruga. Bueno, pues el lunarcito de Josefina, pues. Debes ir para ver si de verdad te mandó llamar. Está bueno, pues. Sácame una camisa de las menos arrugadas del huacal y prepárame el baño. Con jabón de olor y todo. Para ir. Como un caballero. ¿Y tú crees que te va a estar esperando todo ese tiempo? Oh, ya no alegues. Vente. ¿Qué pasó? ¿No estaba? Pues sí está, pero francamente. Es un barbaján mollera cerrada. No quiere venir. Nada más le dije. Ah, je, je. Se rió. Bueno, ¿qué? ¿Va a venir o no? Mira. Bueno. Tú eres la que andas con el cuento con el peludo. Ese ya mía es a la que me va a salir del chipote. Mire tus palabras. Yo no me traigo ningún cuento con ningún peludo. Ah, caray. Ahí viene. Y viene con el enano. Déjame hablar con él. Que me dejes hablar con él. Sáquese. Ya. ¿Me permite? Señorita Alejandra. Usted. Sí, yo, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe? Me tardé un poco porque... ¿Se puede saber de qué se rió usted cuando le habló Nanana? Bueno, pues... Me reí de mí mismo. Es que nunca me imaginé que usted se tomara la molestia de mandarme llamar. Pues menos mal. ¿Usted creía que yo me iba a reír de usted? Todo se puede esperar de gente que... Dígalo, señorita. Gente que no somos de su altura, ¿verdad? No quise decir eso. Ni aunque lo hubiera dicho. Usted... No puede ofender a nadie. Ni queriendo. Pues gracias. Mire, yo no sé pedir perdón. Ay, ayúdeme. Ni le hace falta. Pero es que... Se trata de mi padre. Entonces, señorita... Haga un lado el orgullo. Si quiere que le vaya bien en la vida... No le niegue el respeto a su señor padre. A quien tengo que pedir perdón por órdenes de mi padre es a usted. Entonces... No abra esa boquita. Y haga de cuenta que ya cumplimentó a su señor padre. Ni yo necesito una palabra de perdón suyo. Ni usted necesita el perdón de un infeliz como yo. No doble los cuernos. Digo... No doble las manos ante nadie que no sea su señor padre. Entonces, ¿ya estoy perdonada? Si usted quiere decirlo así, que así sea. Otro favor todavía. Pídame lo que quiera y cuente con ello. Se lo juro por la memoria de mi madrecita. Que acepte ser usted el caporal de la Hacienda Los Naranjos. Ah, chirrión. Pues cuente con ello. Aunque no sirvo para nada. Muchas gracias. Voy a darle la noticia a mi padre. Hasta luego, Pancho Zamorano. Conozco muchos habladores. Pero como tú, ninguno. ¿Cuándo te juegas a que no te casas? No, ya lo verás. Lo primero que haré en cuanto pueda será cambiarle el nombre a la Hacienda de Los Naranjos. Se llamará Los Palomares. Es mucho más elegante. Al viejo no le va a gustar mucho. Tampoco le va a gustar que Alejandra sea de Palomares. Y así será. Tú ya das por hecho tu matrimonio con Alejandra. Pero no cuentas con... Solo que el mundo se acabe, no me casaré con ella. Pues a la salud de los novios. ¡Salud! ¿Dónde se mete, don Roland? Lo ando buscando por cielo y tierra. ¿A quién? ¿A mí o al borrego? Anda, entrale. No, gracias. Si no me equivoco, el fuereño le está comiendo el mandado. Pancho Zamorano. Lo vi besando a la señorita Alejandra. ¡Cállense! Pancho Zamorano. Firmaste tu sentencia de muerte. Juro que donde te encuentre... te mato. Bueno. Señor Zamorano. Ya son las cinco de la mañana. Usted pidió que se le hablara hasta ahora. Gracias. Esto sí es vida. ¿Quieres un taco de queso? ¿Qué queso? ¿Qué queso? ¿Ordeñar? ¿Quién? ¿Yo? ¿Puedo pasar? Ya pasó. Aquí vienen sus jugos. Buenos días. Inmediatamente les van a traer su desayuno. Anoche se me olvidó enseñarles todo lo que ordenó el señor para ustedes. Aquí tienen varios trajes de charro para los dos. Tenemos camisas, ropa interior. Oiga. ¿Y calzones? Yo no, yo no conozco esas prendas como... como yo soy señorita. Bueno, pues usted disculpe. Yo tampoco tengo rayos X en los ojos. Ay, qué señor. También tenemos calcetines, corbatas. Además, el señor ordenó que se les trajera calzado. Como él tiene una fábrica de calzado, dijo que se les trajeran los mejores modelos para que ustedes escojan. Para lo que les quede mejor. De ahí desde botines hasta mocasines. Han de ser pañuelos para los mocasines, ¿no? Yo no tengo catarro. ¡Zapatos, idiota! ¿Zapatos? Mire, ahí vienen el baño con agua caliente inmediatamente. Abre usted una llave, sale el agua caliente. Abre usted la oda y sale el agua fría. Y abre las dos y sale caldo de pollo. ¡Ay, qué joven tan simpático! Aquí tienen cepillos para dientes, toallas, jabón, crema, cepillo para el pelo. Y ahora solo me resta darles la bienvenida a un caporal tan gallardo y a este mozo de espuelas tan simpático. ¿Ven aquella ventana? Es la que está junto a la de la señorita Alejandra. Esa es la mía. Mi nombre es Ana para servirles y lo que ustedes gusten mandar. Con permiso. Buenos días. Ana. Al baño. ¿Me suena? ¿Qué es baño? Baño. Baño es lo mismo que haces con saliva, nada más que ahora con agua. Te refiero a la muerte. ¡No quiero a muerte! ¡No te mueres! ¡No, no, 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 por favor! ¡No quiero allá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vas a nadar! ¡Me voy a hogar! ¡Ya! De veras, papá, nunca creí que trabajara tan bien este muchacho. En unas cuantas horas ha demostrado que sabe mandar. Y tiene una alegría para el trabajo que hasta da envidia. Buenas tardes, don Secundino. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Alejandra. Buenas tardes. Voy a ver si embarcaron el ganado que mandó para Tepatitlán. Ándele, Pancho, ándele, vaya. Con permiso. Hasta luego, tordo. Qué bueno que lo del trabajo te está ayudando para olvidarte de la señorita Alejandra. No, qué va. Al contrario, ahora es cuando empiezo a quererla. ¿Pero serás capaz de fajarle a la hija del patrón? Pues me costará la chamba, pero yo le fajo. Eso sí que no. ¿Y volver a nuestra vida de camaleón? No. Mejor a Tora le di una vez, pase lo que pase, pero con calma, con categoría. Take it easy, take it easy. No, si ya sé. Es como querer alcanzar una estrella con las manos. No te pongas romántico ni cursi. A las mujeres hay que castigarlas, darles picones con otras. Te lo digo yo por experiencia. Lo primero que hay que hacer es llevarles una serenata. Sí. Tienes razón. Pero al revés. Esa no me la sabía. Desde el punto de urgen. La sabía. Me la sabía. Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Ya oí, te trajo, serenata Narana, te estaba llamando Oye, este hombre está loco Yo creo que sí Fíjate que tiene en su recámara Un retrato tuyo vestida de antigüita ¿Cómo no conseguiría? Y no canta feo No Tan solo por ti ¿Te fijaste, mano? Las traemos muertas Pelaron los ojos así como de yeguas trasnochadas Síguele cantando, síguele cantando ¿Conseguiste las muchachas? Conseguí dos ¿Dos? Una para ti y otra para mí Sí, ahí vienen Pues ahora va al revés Oye, ¿dices que tiene un retrato mío? Sí Vamos a ver Vamos He llorado gotitas de sangre Me has dejado con el alma herida Sí Con pasión Pobre de mí Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Esto no tiene perdón de Dios ¿Viste al señor Tordos chicoleando con la Rufina? ¡Qué falta de seriedad! Ahorita me los arreglo Sí, Melquiades Oiga bien esto, Melquiades Suba con cinco hombres Sí Vas a ver Por ti ¿Qué pasó? Te lo dije Te lo dije El sistema de los picones no falla Vaya, Zamorano Esa mujer es tuya Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya es de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Seguro que todas estas noches se han desvelado a los gallos de Secundino Hasta él los va a ver bostezando a la hora de las peleas Apuéstale con ganas a mis pollos Están puestísimos Pancho Zamorano me los pastoreó Y sabes que mi caporal es una fiera Se te llena la boca con tu caporal, Secundino Le voy a dar un aplastón a ese nen que pa' qué te cuento Épale compadre, ven pa' acá Toma, son 50 de a mil Van por el jabonero Está bien patrón André pues 50 mil por el pesto Creencio señores Cierren las puertas Pelea de compromiso El gallo bautizado el jabonero De don Secundino Trujillo Contra el gallo brundel de don Zenén Palomares Van 50 mil pesos de apuesta Los agarro y 50 más Aplausos Seguiremos ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Pancho Zamorano! ¡Así se preparan gallos! ¡Sí, señor! No niegas la cruz de tu parroquia. Aunque te vistas de seda, jabonera te quedas. Siéntese. No, patrón. Usted no se manche las manos. Déjeme a mí. A ver de cómo nos toca. No pude evitarlo. Te comprendo. Estaré en el aserradero. El cheque no tiene fondos. Búscame después. No te preocupes. Ahorita mismo le vas a pedir perdón a la señorita Alejandra. ¡Y de rodillas! Sí, pero antes... ¿Por qué no calamos fierros? ¿Con pistola? No. Con cuchillo. ¿En el Callejón del Cristo? Va. El Callejón del Cristo? Un Hac Pancho Zamorano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pancho! 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 ¡No le roben el aire! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Pancho Zamorano, mi caporal! ¡Estoy contigo! ¡Date fuerzas! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Con mucho cuidado! ¡No quiere bajar la fiebre! ¡Hielo nuevamente! Lo van a rasear. ¿Por qué no se lo ponen con piquete? Para ver si se mejora. Es para bajar la temperatura. Desde hace una semana estoy oyendo que hielo, hielo, hielo. Hielo aquí que está más malo que nunca. Tenga paciencia, señor Tordo. Es que el cuchillo rompió el vaso. Entonces se le salió el tequila de la otra botellita, ¿no? Váyase, váyase a descansar. Doctor, si hace falta otra transformación de sangre... ¡Transfusión! Bueno, eso. Pues yo soy muy sangrón. Yo quiero cooperar. No, no se puede. Usted no es su tipo. Pues no soy su tipo, pero soy su cuate, que lo quiero mucho. No es su tipo de sangre. La verdad, dígame la verdad. Es que mi sangre no sirve. Pues que tiene mucho alcohol o qué. Yo que sé, yo que sé. Tordito, aquí está lo que ordenaron. Ya váyase a dormir. Se va a enfermar. ¿Cómo se encuentra, doctor? Está bien. Volveré en la noche. Hielo, no se olvide. Sí, con permiso. Gracias, usted. Ay, se lo encargo. Yo sé que está muy enfermo, pero no quiero que se me muera. Es mi amigo. Y siempre me he querido mucho. Hemos andado por todas partes juntos. Soy hombre y no me gusta llorar, ni voy a llorar, porque los hombres no lloran nunca. Pero es como si fuera mi hijo. Lo he querido siempre. Pero se lo juro que no voy a llorar. Pancho Zamorano. ¿Y ahora? ¿Por qué tanto zumbadero? A ver, abra la boca. Se va a comer esto. Aquí está el hielo. Gracias. Se siente padre, lo frío en la cabeza. Ay, Dios mío. Ya me llevo patas de catre. Ya la alcancé, mamacita. No se encuentra tan enfermo. No. Ya me alevié. Oiga, ¿dónde anda por Almeida, papá? ¿Su papá? Vamos a buscarlo. ¿Dónde es aquí? ¿El cielo? ¿El purgatorio? ¿O el infierno? No. No. El infierno no puede ser porque está usted aquí. Mamacita. Hace tantos años que no me hacen un cariño. Hágame un cariño. Como cuando era chiquito. Ande. A comer. En una toadita. Y te lleva patas de cabra. Dame aquí. Oye, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Casi un mes. La señorita Alejandra estuvo aquí todos los días 20 horas diarias. Poco más o menos. ¿Oyes? Ahí viene. Reconozco sus guarachazos. Te dejo solo porque te conejo, te conejo. Eres muy aborazado. No se te quita el sandrón. Ay, se lo dejo en suerte. Ole, matahora. Aquí tiene. Bébaselo poquito a poquito. Qué bueno que ya se alivió. ¿Y por eso llora? Es que pensé que te ibas a morir. Ah, cosa mala nunca muere. No digas eso. Yo no sé si serás bueno o malo. Yo lo único que sé es que... No lo digas. ¿Para qué? Ahora sé que no voy a morir. Necesito vivir para quererte. Ahí viene don Seguriano con todo su secundino. Digo, ahí viene don Secundido con todo su secuito. Ah, mi cabal ya viene a darlo de alta. Gracias a todos. Eh, agradezcale también a mi hija. Eh, tiene alma de enfermera. Tiene muchísima disposición. Gracias a usted, don Secundino. Desde mañana sale a dar sus paseos por el campo. Y dentro de una semana, listo para la otra. Ya lo ve, ya lo ve, mi cabal. No, si ella pone muy bien los sinapismos. ¡Ja, ja, ja! Eres tú el amor de mi vida. La ilusión escondida Que se arrulla en mi ser Gran amor Que me duele en mi amor Con lo dulce de un dulce Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas La consentida Eres de todas las rosas La preferida Gran amor Gran amor Que me duele en de leso Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer Con lo dulce de un dulce Con lo dulce de un dulce Con lo dulce de un dulce Con sabor de mujer Eres de todas mis cosas Que me duele en de leso Con lo dulce de un beso Con sabor de mujer A ver, mi hija, ayúdame a checar bien, por favor Y ponte listo Sí, por favor A ver, Jorge Fernández, 925 Buenos días Buenos días ¡Ah! ¿Qué pasa, mi caporal? Venía por las guías de los camiones Que van para Morelia Ya están cargados y listos Aquí están las guías Y de aquí tiene para sus gastos Gracias De nada ¡Ah! Espérese, Pancho Yo... Yo tengo una deuda muy grande con ustedes Nada de eso, patrón Sí, sí, sí Mire, mis propiedades son muchas Mis negocios también Esta hacienda, las fábricas Bueno, en fin Estudie usted A ver qué le gusta Y de antemano cuente con mi palabra De que sea lo que sea, será suyo Así se trata de mi fortuna ¿De veras no estima usted, patrón? No faltamos, no faltamos Ah, por Dios, Pancho Entonces Le voy a pedir algo que vale más que todo lo que usted me ofrece A ver, ¿de qué se trata? Quiero que autorice a la señorita Alejandra Para que sea mi novia Ay, hijo Ah, no, no No, 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 no Eso no se va a poder Yo me refería a mis propiedades No a mi familia Usted es un empleado Muy de confianza, sí Pero un empleado ¿O qué? El afecto que le he dispensado Ya le hizo olvidarse de las distancias Usted es Pancho Zamorán El charchinero Y no es de la clase Ni fortuna de mi hija Mire, Pancho Yo quiero para ella No un bueno para nada Como los que te conozco, mijita Pero Tampoco un hombre rudo Acostumbrado a dormir con los caballos A la luz de las estrellas Tiene usted razón, patrón Perdóname Soy un imbécil No, 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 no precisamente No se le olvide que aunque somos el mismo barro No es lo mismo Catrín que Charro Pues entonces ahí le paramos Y usted dispense Pero desde ahorita Ya no trabajo para usted Con permiso Y muchas gracias De nada, de nada Pida lo que quiera, Pancho Pero con los pies en el suelo Únicamente le pido que me perdone Por haberme olvidado de que soy un charchinero Y por haber puesto los ojos tan alto Espérese, Pancho Y dale con él a ese hombre Qué barbaridad No se me ponga trágico Espérese A que Alejandra Corrobore lo que yo le digo Porque aunque yo soy el papá La voluntad de ella es muy importante A ver, mija ¿Qué dices? ¿Acepta ser la novia de Pancho Zamorano? Sinceramente, pensándolo bien No ¿No? ¿Dices que no? No, no acepto ser la novia Si él me quiere, acepto ser su esposa Ah ¿Eh? Tú aceptas, pero yo no Proclamemos la bondad de Dios Para con estos los hijos suyos Bendito sea Dios Que los ha unido en su amor Francisco Zamorano Y Alejandra Trujillo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Yo os declaro Marido y mujer ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Gracias! 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 I'm going to cut you from where you killed her! No, 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 no. ¡Pancho! ¿Qué va usted a hacer? ¡Matar al que mató a su hija! Pero si mi hija está viva. Comandante, lléveselo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.